El sábado 19 de marzo se realizarán las elecciones de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares. Estas son organizaciones cuyo objetivo es la integración y el desarrollo de sus organizaciones afiliadas, las juntas de vecinos y la realización de actividades educativas y de capacitación para todos los ciudadanos de la comuna. Los candidatos que quieran ser parte de estas elecciones pueden inscribirse este viernes 11 de marzo en las oficinas ubicadas en el edificio O'Higgins en el Paseo Linares de Jaén. Quiero contarles que nosotros en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en este momento estamos en proceso de elección. Se están inscribiendo los candidatos, se inscriben todos los viernes de las 9 a las 12 del día, porque ahí está la comisión electoral, ahora toca este viernes 4, inscripción, también está el viernes 11, y ahí ya se cierra la inscripción de los candidatos. Los candidatos para postular tienen que llevar la fotocopia, el carnet, una foto de 15 por 20, porque ese se va a poner para que sepan quién es, el papel de antecedente y la persona jurídica vigente. Tienen que tener tres años mínimos de cuotas canceladas, porque la idea es que la persona que postule y que forme este directorio tiene que ser responsable y no pagar hoy día las cuotas y mañana no. Por eso que se puso esos requisitos para los candidatos y para las juntas de vecinos no, pero sí que sería la idea que paguen, pero pueden votar todas las juntas de vecinos que son asociadas a nuestra Unión Comunal y que, ¿cómo se llama?, que estén vigentes, que vayan a votar. La votación va a ser el 19 de marzo, de las 9 a las 4. Ese día va a ser en la Unión Comunal de Juntes Vecinos, también la presentación de los candidatos va a ser el sábado 12 de marzo. Ahí se está informando que va a ser el Instituto Comercial, cualquier cambio la Comisión Electoral va a estar avisando. Además, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Linares, informó que el trabajo no ha terminado durante este verano, porque siguen ayudando a los vecinos y vecinas y también se está realizando un concurso literario y todos los habitantes de Linares están invitados. En este verano nosotros, como siempre, estamos trabajando ya sea ver temas sociales de personas que están postradas, que están solas en alguna ayuda, ya sea médico o temas de alimento. Ahí para que participen la Junta de Vecinos y sus socios. ¿Cómo tienen que hacerlo para enviar esos cuentos? ¿Cómo tienen que tener algún requisito? ¿Tienen que tener algún tema específico? Es que este tema va a ser sobre el estallido social de ese momento y toda la pandemia que le ha aparecido, que ha traído consecuencias, porque algunas veces ha perdido mucha familia, muchos amigos, muchos conocidos. Entonces, eso es lo que queremos nosotros dejar como Unión Comunal, pasmado, como un cuento literario, con los socios y los dirigentes en total. El plazo, estamos en este momento, se está ya informando, mejor dicho, de enero se empezó a informar en la reunión, cuando se eligió la comisión electoral, se le informó a todas las juntas de vecinos presentes que estaban y más los que no estaban presentes. Y el plazo de entrega de este cuento es en marzo. La elección de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se realizará el próximo sábado 19 de marzo, desde las 9 a las 16 horas. La presentación oficial de los candidatos se realizará el próximo 12 de marzo, durante la mañana.